Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancate del pecho este amor Es quitarme la vida Que has sido terrible Me han prohibido tenerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Sin saber que me muero Como sangre rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancate del pecho este amor Es quitarme la muerte Es quitarme la vida Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá 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 Antonin